Se acerca la temporada invernal y con ella el riesgo de contraer enfermedades de vías respiratorias. Y es que aunque algunos especialistas consideran que las medidas preventivas que hemos adoptado por la pandemia de COVID-19, como el uso de cubrebocas y gel antibacterial, ha ayudado a disminuir los casos de enfermedades comunes, nadie está exento de adquirir una infección respiratoria. La tendencia es cuando empieza el frío, se empiezan a incrementar. Ahorita lo que más tenemos son neumonías adquiridas en la comunidad, casos de gripe común y tipo de infecciones respiratorias, más en personas que tienen algún trastorno como son los asmáticos o hiperreactores bronquiales. La preocupación de muchos es enfermarse de las vías respiratorias y confundir la enfermedad con un cuadro de COVID-19, debido a que los síntomas son similares. El coronavirus se está presentando de diferentes formas y realmente no tenemos una pauta para hacer una diferenciación. Hay que recordar que también hay neumonías por otro tipo de bacterias, ¿verdad? Y esta se puede presentar principalmente en niños muy pequeños o en personas arriba de los 65 años de la... Los síntomas de otras enfermedades que pueden confundirse con un cuadro de coronavirus son la tos, escurrimiento nasal, fiebre, inflamación y dolor de garganta, dificultad para respirar y dolor en el pecho. Sin embargo, puede tratarse de otras afecciones como sinusitis, faringitis, faringoamigdalitis, bronquitis, neumonía e influenza, enfermedades que incrementan en temporadas de frío. Por ello, el personal de la salud recomienda que en caso de presentar alguno de estos malestares, es necesario consultar de inmediato a un médico, quien le ayudará a determinar si se trata de alguna infección común de vías respiratorias o es necesario realizarse una prueba de coronavirus. Hay gente que, por ejemplo, teniendo COVID no pierde el olfato, o hay gente que no presenta rinorrea, o sea, flujo nasal, o que no presenta tos. Lo que hay que hacer en ese momento es aislarse para prevenir incluso el contagio de esa enfermedad, aunque sea una enfermedad simple. Y posteriormente acudir a un médico o solicitar en un laboratorio una prueba de antígenos o una reacción de cadena de primerasa para SARS-CoV-2 y de esa manera poder tener la certeza de que lo que tiene no es COVID-19. Ante cualquier duda hay que acudir al médico, ¿verdad? No hay que empezar a, como muchos piensan, no, no, es una gripa, ahorita se me va a quitar, mañana pasada se me va a comer limón con miel. Y si es coronavirus, pues obviamente este va a ir progresando hasta que se vuelva más agresivo en el paciente. Las principales causas de una enfermedad respiratoria son las infecciones por contagio, fumar tabaco, la contaminación del aire, exponerse a cambios bruscos de temperatura y una mala alimentación. Por ello, los expertos en la salud recomiendan reforzar el sistema inmunológico con buenos hábitos. No opten tanto por el querer vitaminarse de manera, como decirlo, excesiva. Porque hay gente que dice, no, pues voy a tomar muchísima vitamina C y varias tabletas de vitaminas. Y muchas veces esto genera estrés hepático, que la gente consuma sus alimentos de tres a cinco veces al día, que cada comida, pues contenga algo de proteína, o sea, algún producto de origen animal, verduras, fruta, y una fuente de grasas y carbohidratos y la actividad física. Al año, alrededor de 20 millones de personas en el país contraen infecciones de vías respiratorias. Por ello es importante que en temporada de frío nos salgamos de casa sin abrigarnos y sigamos atendiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Rubí del Razo, Imagen, Noticias Puebla.